La reforestación es una masa forestal cuyo propósito es reducir las erosiones de los suelos en beneficio de la población, dijo el ambientalista Freddy Hernández. Para nosotros, como Club de Jóvenes Ambientalistas, es muy importante porque es una masa forestal que viene a restaurarse con el propósito de reducir las erosiones de los cielos, de los suelos, en beneficio de la producción. Sin embargo, tiene un gran aspecto de impacto económico porque permite que los bosques naturales, los bosques nativos, resurjan y sean un atractivo turístico. Sin embargo, esto viene a mejorar lo que es la conservación de la biodiversidad que tanto ha estado en riesgo en Nicaragua durante los últimos años. Han sido afectadas no solamente por la mano del hombre, sino por desastres naturales, siniestros, irreversibles, que van a durar varios años para su restauración. Sin embargo, la restauración y la reforestación de los bosques no es exclusivamente responsabilidad del Estado, responsabilidad del gobierno. No. Es una responsabilidad compartida. Estado, empresas, sociedad organizada. Y en ese sentido, participamos todos. Todos con el propósito de actualizar y mejorar los bosques naturales. No puede ser una responsabilidad absoluta del Estado. Y es por eso que las comunidades nativas deben de ser estimuladas para reforestar, para preservar, para cuidar su localidad. Hernández asegura que no solo es importante sembrar árboles, sino apadrinarlos y cuidarlos. Los planes que existen desde las instituciones pertinentes para desarrollar la reforestación no se deben delimitar en sembrar un árbol. Eso no es reforestar. En estimular el apadrinamiento y cuido de esos árboles que se andan plantando en las diferentes zonas del país. Eso va a permitir que la reforestación sea efectiva, duradera y a largo plazo. En ese sentido, los proyectos de infraestructura, tanto de carretera como de proyectos habitacionales y el monocultivo ponen en riesgo los bosques y forestación del país. Existe regulación para eso. Hay entes reguladores competentes para frenar eso. Para Noticias 12, Castalia Zapata.